El conocido escultor Anís Capor construyó un diálogo poético entre sus obras y la naturaleza jugando con la escala y la perspectiva en un lugar idílico, el parque de la Fundación Serralbes de la ciudad portuguesa de Oporto. Leer más, 7500 bidones de metal son apilados en el Hyde Park de Londres, las mejores esculturas están alrededor, afirma el artista británico de origen indio extendiendo los brazos hacia los árboles que rodea la obra titulada, Sky Mirror, durante la presentación de la exposición abierta al público este sábado. Foto, AFP leer más, el matrimonio del flamenco y el singular ritmo brasileño me basta con colocar un objeto en medio, se pregunta el escultor de 64 años. Foto, AFP La exposición Anís Capor, Obras, Pensamientos y Experiencias Se prolongará hasta enero de 2019 y se compone de cuatro obras en el exterior y de varias maquetas en el interior del museo, para dar una visión de conjunto sobre el escultor. Anís Capor es reputado por obras como el Cloud Gate, de Chicago, 2004, el Leviatán, creado en 2011 para el Gran Palais de París o la Torre Metálica, Orbit concebida para los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres, Jardín Inglés, Foto, AFP El artista, ganador en 1991 del prestigioso premio Turner, suscitó polémica en 2015 con la escultura de connotación sexual, Dirty Corner, instalada en el parque del Palacio de Versalles, cerca de París. Algunos la apodaron, la vagina de la reina, y fue objeto de actos vandálicos, a veces con inscripciones de carácter antisemita, Serralbes es completamente lo opuesto a Versalles. Este parque me recuerda a un jardín inglés, con sus distintos rincones, mientras que en Versalles todo está muy ordenado, describe. En Versalles quise ser disruptivo, pero aquí trabajé en armonía con el paisaje. El Parque de Serralbes, concebido en los años 1930 por el arquitecto francés Jacques Graebert, se extiende a lo largo de 18 hectáreas como una isla verde en plena ciudad de Oporto. Una de las obras de Capor comparte el espacio del Museo de Serralbes, diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira, admirado por el escultor. Foto, AFP Serralbes tiene un espíritu extremadamente único y hay que ser un artista especial como Anís Capor para construir un diálogo con el lugar que no sea pasivo ni decorativo, afirma Susan Cotter, curadora de la exposición y exdirectora del museo. Para el actual responsable de Serralbes, Joao Rivas, el escultor logra restablecer al artista en su papel de defensor del poder de la imaginación, algo patente en la obra, The Stenting to Limbo, formada... Por un bloque de hormigón al que el visitante entra por una pequeña puerta para descubrir un círculo negro pintado en el suelo, que da la sensación de pozo profundo. Foto, AFP, es un objeto que no es un objeto, bromea el artista, sugiriendo varias interpretaciones posibles, puede conducirnos hasta el centro de la Tierra y también representa la oscuridad que hay en el interior de nosotros mismos. El escultor trabaja actualmente en una quinta escultura que revelará dentro de unos meses. Según la maqueta será una inmensa ola formada por tierra que se repliega sobre sí misma, y que, confía el artista, creará una sensación de asombro. En esta nota, arte, esculturas, Aniscapor o Porto Portugal, Aniscapor, obras, pensamientos y experiencias.